Un día, 11 de abril, ocurrió un fatal accidente de un avión Cessna 177B en Cheyenne, Wyoming. El vuelo había captado la atención nacional de Estados Unidos, ya que su propósito era que Jessica Dubrov, de 7 años, estableciera un récord como la piloto más joven para volar a través de aquel país norteamericano. La acompañaban Joey Reddy, de 52 años, corredor de bolsa a tiempo completo e instructor de vuelo a tiempo parcial, y su padre, Lyon Druffot, de 57 años. El vuelo que comenzó en la costa oeste y se suponía que terminaría en la costa este, anunciado como el vuelo Sheetons-Shanninshire, lo que en español se traduciría como simplemente de mar a mar brillante, Lyon Druffot actuó como publicista y creó un ambicioso itinerario para el viaje de 6.900 millas, para que se suponía que duraría 8 días. Sin embargo, lo que ocurrió con aquel vuelo fue un antes y después en el mundo de la aviación moderna. Por eso, en este video verás todo sobre la muerte de Jessica Dubrov, la piloto más joven del mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Jessica Whitney Druffot nació un día 5 de mayo de 1988, y tendría un trágico final tan solo 8 años más tarde, un día 11 de abril de 1996. En su corta vida logró convertirse en un aprendiz de piloto estadounidense de apenas 7 años, la cual moriría mientras intentaba convertirse en la persona más joven en volar un avión ligero a través de los Estados Unidos. En el segundo día de su búsqueda por el récord mundial, el avión monomotor Cessna 177B, Cardinal, pilotado por su instructor de vuelo Joey Redditt, se estrelló durante una tormenta inmediatamente después del despegue del aeropuerto regional Cheyenne en Cheyenne, Wyoming, matando al instante a todos sus ocupantes. Aunque los medios de comunicación de aquel entonces la anunciaron como piloto, Jessica Druffot no podía ser piloto legalmente debido a su corta edad. Esto debido a que no poseía un certificado médico ni una certificación de estudiante de piloto, ya que para contar con dichas certificaciones se requieren primeramente una edad mínima de 16 años o un certificado de piloto que requiere una mínima de 17, según las regulaciones de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos. Sin embargo, en el momento de su viaje no había ningún organismo de registro que reconociera las hazañas de los pilotos menores de edad. A pesar de ello, los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales recogieron y publicitaron la historia de Druffot y siguieron de cerca su intento hasta su trágico final. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investigó el accidente y concluyó que la muerte fue causada por la decisión incorrecta de Ray de despegar en malas condiciones climáticas, sobrecargando la aeronave y no manteniendo la velocidad aerodinámica. Los tres factores resultaron en un estancamiento y posterior accidente fatal en un vecindario residencial de la localidad. La NTSB también determinó que contribuir a una decisión del instructor de despegar fue el deseo de adherirse a un itinerario demasiado ambicioso, en parte, debido a compromisos con los medios. Durante los primeros años de vida de Jessica Whitney-Druffott, quedaría claro que su existencia estaría sumergida en un aura familiar y cotidiana muy distinta a la de los demás niños de su edad. Ella nació el 5 de mayo de 1988, hija de Lyot-Druffott y Lisa Blair Hathaway, quienes en esas fechas vivían en Falmouth, Massachusetts, para posteriormente mudarse al área de la Bahía de San Francisco, cuando la pequeña Jessica apenas tenía 4 años de edad. Era de ascendencia ucraniana debido a su madre y a la vez polaca por parte paterna, siendo el apellido Duffott una anglicización de Dubrovsky, que se adoptó cuando sus antepasados paternos llegaron a los Estados Unidos. Duffott creció en un estilo de vida poco convencional al resto de sus demás compañeros y vecinos de la infancia, sin tener juguetes, sin poder ver televisión ni inscribirse en la escuela. Sobre aquel vuelo denominado de mar a mar brillante, que estaba dispuesto a lograr para su récord mundial de ser la piloto más joven en completar el recorrido de la costa a costa de Estados Unidos, ahora se sabe que dicho vuelo había ido gradualmente dejando de ser un acontecimiento local para convertirse en todo un evento a escala nacional e internacional. De hecho, en la actualidad existen registros de todo el proceso que llevaba a cabo la pequeña Jessica para completar su hazaña, tal como se muestra en este breve video en el que se ve a la piloto de 7 años que participa en los preparativos previos al vuelo para un solo motor Cessna 177B. El video también muestra la cubierta de lluvias y nubes, el despegue y los restos post-crash en un barrio residencial. Jessica Drufo comenzó a tomar lecciones de vuelo con el instructor de vuelo Joey Rake en su sexto cumpleaños, aunque el objetivo de su padre era batir el récord de otra joven piloto llamada Victoria Vicky Van Meter, que a sus 11 años se convirtió en la piloto más joven de los Estados Unidos en realizar una travesía de costa a costa. Esa aventura que convirtió a Vicky Van Meter en una auténtica estrella de los Estados Unidos cegó el amor de un padre que empezó a obligar a su pequeña hija a tomar el curso de pilotaje. Si bien en sus inicios Jessica tomó esto por curiosidad, después y con el correr del tiempo notaba que aún era demasiado pequeña para tal actividad. A pesar de ello, su padre, Lyot, le hizo un lavado de cerebro, diciendo que eso era lo que ella en realidad anhelaba y Jessica, tratando de complacer a su padre, aceptaba todo lo que él le decía. Hasta empezó a hablar con la opinión pública y la prensa, como le había enseñado su padre. En un momento, hasta se llegó a decir que el presidente de aquel entonces, Bill Clinton, sería el invitado de lujo a la cabina del avión para acompañar la aventura de Jessica. Lyot Drufo entonces insistió de una manera más incisiva en llevar a cabo la idea de un vuelo de costa a costa, que su hija aceptó, y Ray accedió a proporcionar instrucción de vuelo y su avión para lograr que el viaje fuera posible. Entonces decidieron llamar a su vuelo Sektun-Shenin-Seth. Lyot encargó gorras y camisetas personalizadas con este logotipo para distribuirlas como souvenir durante sus paradas. Aunque para aquel momento ya había recibido más de 33 horas de entrenamiento de vuelos, Jessica Drufo, de 7 años, no tenía un certificado médico de la Administración Federal de Aviación, de Estados Unidos, ni ningún certificado de piloto o estudiante. En los Estados Unidos, y como ya habíamos mencionado antes, una persona debe tener al menos 16 años de edad para ser elegible para un certificado de estudiante piloto, y 17 años para un certificado de piloto. Dado que Drufo no estaba certificada para volar el avión, un piloto calificado normalmente, su instructor de vuelo Ray, tenía que estar en los controles durante todas las operaciones de vuelo. Si bien el vuelo de costa a costa se promocionó como un récord intento, esto debido a la corta edad de Dufro, ya que no había ningún organismo conocido que reconociera vuelos récords de pilotos menores de edad, de hecho, en el momento en que su vuelo, el libro Guinness de los Récords había descontinuado oficialmente sus categorías de piloto más jóvenes, 7 años antes, debido al riesgo de accidentes. El vuelo se realizaría en un Cessna 177B Cardinal de RAID, un avión motomotor de hélice de cuatro asientos fabricado en 1975, que como la mayoría de los aviones tenía controles de vuelo duales en la parte delantera. Drufo se sentaría en el asiento delantero izquierdo, RAID en el delantero derecho, y LIOT en la parte trasera. Se acordó que a RAID se le pagaría por sus servicios a las tarifas normales de instrucción de vuelo, más una compensación por el tiempo de escala. Según los informes, RAID le dijo a su esposa que consideraba que el vuelo no era un evento para la aviación, simplemente volaba a campo traviesa con una niña de 7 años sentado a su lado, y los padres pagaban por él. Sin embargo, Jessica Drufo se convirtió instantáneamente en una celebridad de los medios. ABC News le dio a LIOT una cámara de vídeo y cassette en blanco para grabar el vuelo. Una vez que comenzó el viaje, fue seguido vigorosamente por simpatizantes, medios de comunicación y otras personas que monitorearon su progreso, informando cada vez que Drufo aterrizaba o despegaba. La pequeña Drufo durmió durante uno de los segmentos de vuelo en la ruta Cheyenne, Wyoming, y fue asistida por RAID en uno de los aterrizajes debido a los fuertes vientos. Después de un largo día de vuelo desde su punto de partida de Halmon Bay, California, Drufo, LIOT y REY llegaron a Cheyenne la noche anterior a su desafortunado vuelo. Fueron recibidos en la ciudad capital de Wyoming por el alcalde Leo Pando. Después de algunas entrevistas con los medios, los llevaron a su hotel en automóvil del director del programa de una estación de radio local, quien los recordó discutiendo las condiciones climáticas pronosticadas para el día siguiente. Como se pronosticó, el clima en la mañana de vuelo programado consistía en un área de fuertes precipitaciones sobre y hacia el norte y el oeste de Cheyenne, con mejores condiciones hacia el este, hacia donde se dirigía el vuelo. Cuando el grupo estaba a punto de abordar su avión, el director del programa que los había llevado a su hotel la noche anterior entrevistó a Drufo por teléfono. Cuando comenzó a llover en el aeropuerto regional de Cheyenne, el clima parecía empeorar. El director la invitó a quedarse en Cheyenne, pero el padre de Drufo se negó, explicando que querían vencer la tormenta que se acercaba. Después de una conversación telefónica con el meteorólogo de Casper, Ray decidió despegar a pesar del empeoramiento de las condiciones en el aeropuerto e intentar escapar del mal tiempo girando inmediatamente hacia el este. Decidió presentar un plan de vuelo denominado Reglas de Vuelo Visual, o por sus siglas en inglés, BFR, para poder hacer frente de la mejor manera al mal tiempo en su ruta de despegue inmediata y en las inmediaciones del aeropuerto. Cuando la aeronave comenzó a rodar hacia la pista de salida, la lluvia se intensificó y la visibilidad en el aeropuerto cayó por debajo del mínimo de tres millas requerido para un vuelo BFR. La torre de control de Cheyenne informó al Cessna sobre la visibilidad reducida y el campo de reglas del vuelo por instrumentos o IFR, por sus siglas en inglés. En general, cuando un aeropuerto es oficialmente IFR, normalmente por civilidad reducida o techo de nubes bajo, solo se permiten operaciones IFR o BFR especial. Luego, Ray solicitó y recibió de la torre de control una autorización BFR especial para permitirle salir visualmente de la zona de control del aeropuerto, a pesar de la visibilidad reducida. Ya hacia las 8.24 am, el avión de Ray comenzó a despegar de la pista 30 hacia el noreste, bajo la lluvia, fuertes ráfagas de viento cruzado y turbulencia. Según testigos, el avión despegó y ascendió lentamente con el morro alto y las alas bamboleantes. Comenzó a girar gradualmente a la derecha y después de alcanzar una altitud de unos cientos de pies, el avión salió de su giro y luego descendió rápidamente, estrellándose en un ángulo casi vertical en Carnegie Court, una calle en un vecindario residencial. Druffov, su padre y Ray murieron instantáneamente por su traumatismo contundente sostenido por las fuerzas del impacto. Ray supuestamente estaba manipulando los controles durante este segmento del vuelo en particular. El servicio de emergencia llegó lo más rápido posible a la escena del accidente, pero lo que encontraron fueron los metales retorcidos y los tres cuerpos inertes de sus ocupantes. La corta e inocente vida de una pequeña que probablemente soñaba conseguir otros caminos, pero por confiar y complacer la ambición de su padre, fue interrumpida trágicamente de esta manera. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigó el accidente y publicó un informe final detallado 11 meses después, el 11 de marzo de 1997. Desde el punto de vista oficial, el piloto de mando era el instructor de vuelo Ray, quien era el único a bordo calificado para volar la aeronave. La investigación se centró en su toma de decisiones antes del despegue y sus acciones una vez en el aire. Varios pilotos experimentados que se encontraban en el aeropuerto regional de Cheyenne, en el momento del accidente, testificaron que consideraban que el clima en ese momento no era adecuado para volar, ya que parecía que se estaba formando una tormenta o se movía sobre el aeródromo. Además, los investigadores determinaron que el peso de la aeronave durante su recorrido de despegue excedía su peso máximo con un sobrepeso de 43,5 kilos, lo que habría aumentado la velocidad de pérdida en aproximadamente un 2%, dado que la aeronave volaba con lluvia de moderada a fuerte, la NTSB calculó que el agua que fluía sobre las alas habría aumentado aún más la velocidad de pérdida en aproximadamente un 1,5%. Una mayor velocidad de pérdida reduce el margen de seguridad a velocidades aerodinámicas más lentas, como puede pasar durante el ascenso. Como la mayoría de los instructores de vuelo que imparten instrucción dual, Raid estaba sentado en el lado derecho mientras que los principales instrumentos de vuelo de la aeronave estaban montados en el izquierdo, frente a Druffot en este caso. Los investigadores especularon que debido a la fuerte lluvia en su camino de ascenso inmediato, la visibilidad hacia delante de Raid se vio muy restringida, para mantener el control durante el giro ascendente a la derecha. Habría tenido que girar la cabeza hacia la izquierda para ver los instrumentos de vuelo, sobre todo los indicadores de altitud y velocidad y hacia la derecha para ver el suelo a través de la ventana lateral. Dicho movimiento de cabeza de lado a lado, combinado con el empeoramiento de la visibilidad de vuelo durante el ascenso y el margen de pérdida reducido, podría haber provocado desorientación espacial y pérdida de control. La NTSB concluyó que la causa probable del accidente fue la decisión inapropiada de Raid de despegar en condiciones climáticas cada vez peores, incluidas turbulencias, ráfagas de viento y una tormenta eléctrica que avanzaba y la precipitación asociada. Cuando el avión tenía sobrepeso y cuando la altitud de densidad era más alta de lo que estaba acostumbrado, lo que resultó en una entrada de pérdida causada por no mantener la velocidad aerodinámica, la NTSB determinó además que lo que contribuyó a la decisión del piloto al mando de despegar fue el deseo de adherirse a un itinerario demasiado ambicioso, en parte debido a compromisos con los medios. Entonces surgió así la Ley de Seguridad para Niños Piloto. Así es, el accidente y su publicidad asociada dieron lugar a una legislación federal para evitar un nuevo intento de registro para pilotos menores de edad que se pudieran presentar en el futuro. La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes el 11 de septiembre de 1996 y en el Senado el 18 de septiembre. El estatuto prohíbe que cualquier persona que no posea al menos un certificado de piloto privado y un certificado médico vigente manipule los controles de una aeronave, si ese individuo está intentando establecer un récord o participar en una competencia aeronáutica o hazaña aeronáutica. Dado que un certificado médico y una licencia de piloto privado tienen un requisito de edad mínima de 16 y 17 años respectivamente, la nueva regla prohíbe que los pilotos infantiles como Dufro sean responsables de manipular los controles de vuelo si están buscando un récord y la licencia de piloto del piloto al mando puede ser revocada por permitir tal actividad. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides dar a la campanita. Para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.